Por cierto, de la USA Party no es que esté en contra, pero no estoy en contra si los directivos y el presidente lo pagan de su bolsillo. En tiempos de economía de guerra, el Barcelona no está ni para descontar ese dinero de lo que van a ganar en la gira, ni de sacarlo actualmente de la caja, que por cierto, no tiene que estar muy bollante, porque faltan 60 millones de las palancas y alguien los tendrá que poner si queremos inscribir a los jugadores antes del 31 de agosto. Espero que esto no ocurra. ¿Ustedes se imaginan que no pudiéramos inscribir jugadores y nosotros haciendo USA Party? Parece muy fuerte. Y todavía no sabemos realmente cuántos viajan en la expedición, cuántos son los amigos y los familiares, si lo paga el Barça o lo pagan de su bolsillo los invitados. Cuando dices invitados es porque te invita alguien, ¿no? Pero lo pagan realmente de su bolsillo o lo paga el Barcelona. Esto deberíamos saberlo. Como el señor Laporta nos dijo que no nos preocupáramos que en esta segunda etapa la transparencia iba a ser lo primero que iba a ocurrir. No sabemos ni qué hemos firmado con Spotify, no sabemos si estamos con una empresa de criptomonedas, no sabemos qué se firma aquí, allí o allá, no sabemos las comisiones de los agentes de los futbolistas, no sabemos cuánta gente se desplaza a la gira oficialmente, no sabemos quién paga la gira. A todos, aparte, es un auténtico cachondeo. Y estamos en unos momentos muy complicados. Y Mirotic, que lleva al Barcelona, a los juzgados. Y la Liga, que nos bloquea las inscripciones. Ahora, ya tenemos los cuatro capitanes para esta temporada. Araujo, Sergi Roberto, Ter Stegen y Frenkie de Jong. Todos contentas, todos contentos y todos contentas. Y por cierto, esta debe ser la noticia importante. Porque es donde prestan algunos o algunas más atención. Y el problema no es este para el Barcelona. Ni tampoco si hemos pagado, como dice el señor Mateo Alemán, toda la cláusula. Que el señor Oliero Romeu, ¿qué están diciendo? Toda la cláusula. Ni que fueran miles de millones, si eran muy poquitos. ¿Qué hay que creer en estos momentos? Cinco más variables, más el tercio que paga el Barcelona de la ficha de Pablo Torre, o lo que dice ahora el señor Mateo Alemán. No, pagamos toda la cláusula entera, que no es mucha. No se aclaran. Cada día sale un comentario distinto. Unos días se hace una cosa, otros días se hace otra. Esto es transparencia. Y encima nos cuentan que el alcalde de Girona ha enfadado con el Barcelona porque se han llevado a Oriol Romeu y los directivos replicándole al ayuntamiento, al alcalde, que en el club también, en el Girona, se han enfadado los directivos, el staff técnico, Michel, con el Barcelona por quitarles ahora a Oriol Romeu cerca ya de la competición, de empezar la competición oficial. Y luego saldrá alguien y dirá, pero esto que está haciendo el aporte y los directivos, esto es de sobresaliente. Esto es de sobresaliente. Pero qué modestos que son algunos, coño. No le pongan sobresaliente. Pónganle una matrícula cum laude. Lo más alto de todo, matrícula cum laude. Y terminamos antes, pero qué, pero, pero, ¿cómo son algunos, eh? ¡Ay, cómo son algunos! Ponerle un sobresaliente, con lo bien que lo está haciendo la aporte y la directiva. Pero coño, ¿cómo le pongan un sobresaliente? Pónganle matrícula cum laude. Y llegan a lo más alto de todo. Y luego, pues ya saben lo que tienen que hacer, baño y masaje, como siempre. Pero, ¿de qué van? ¿De qué van? Gestión sobresaliente. Y estamos con un montón de púas, pufos, bloqueos. Pero hacemos una fiesta party, USA Party. En Estados Unidos. En Los Ángeles. Uno de los lugares más caros del mundo. Coño, pero coño, que somos el Barça, joder. Estamos mal económicamente. ¿Qué va a pasar aquí, eh? Que acaban de cerrar una televisión. Que hay gente que está en el paro y tiene que estar indignada, ¿no? Lo siguiente. Que me cuentan que hay directivos, de la directiva actual, que están flipando y deben estar también indignados. Que el señor la porta con esa carita tan mona que tiene y con esa forma de ser que es un auténtico crack. En las fiestas, sobre todo. Es un anfitrión perfecto. Están corriendo unas fotos por las redes sociales que sale muy bien acompañado con unas mujeres guapísimas. También parece ser de la fiesta. Esta es la imagen que tiene que dar el Barcelona en estos momentos cuando tenemos bloqueados a los jugadores para no inscribirlos. Cuando tenemos una televisión que, peor o mejor, era la televisión del Barça y se ha cerrado y ha provocado que muchos profesionales, perdón, tengan que estar en el paro en estos momentos. Y nosotros de jolgor y de fiestas en Los Ángeles. Y la afición del Barcelona sigue todavía dudando de lo que les decimos pocos, pero buenos. Si ustedes supieran cómo está Jaume Llopis, Jordi Medina y compañía... Sin comentarios, sin palabras.